En Nicaragua desde el año 2009 se han incorporado a la matriz de generación cuatro parques eólicos que producen energía a base de uno de los recursos más limpios e inagotables, el viento. En esta edición te llevamos a conocer a Mayo, el primer parque eólico en iniciar operaciones. Mayo es el primer parque eólico que se instaló en Nicaragua, iniciamos con 19 aerogeneradores marca Suslon con una capacidad de 2.1 megavatios para 39.9 megavatios de capacidad y fueron instalados en el 2008 y hicieron operación en febrero de 2009. Nos encontramos ubicados aquí en el parque en el kilómetro 129 de carretera Panamérica Aranzur. El éxito obtenido en la primera fase que demostró la factibilidad de los aerogeneradores motivaron la entrada en operación de una segunda fase de Amayo, así como otros tres parques, Eolo, Blue Power y Parque Eólico Comandante Camilo Ortega Saavedra. En el 2010 iniciamos con una segunda fase que entró en operación en febrero de 2010 para otras 11 unidades de aerogeneradores con una capacidad de 23.1 y completar una capacidad total de 63 megavatios que es lo que tenemos instalado. Posteriormente otros parques se enteraron en la zona, todos estamos en la misma zona, en la zona de aquí de la costa oeste del lago de Nicaragua y en total hay 186 megavatios instalados. Esta capacidad pues prácticamente en el año 2022 se produjo prácticamente el 15% de la generación del país con fuente renovable. En Nicaragua, en particular en el Istmo de Rivas, se presentan las condiciones ideales para la transformación de la energía cinética del viento en energía eléctrica por medio de los aerogeneradores. Los vientos que tenemos en la zona son vientos globales que vienen de los vientos alicios, tenemos una zona con vientos realmente privilegiados, a mayo ha registrado en los últimos años de operación un factor de planta de casi el 44% que es uno de los mejores del mundo. Los vientos en esta zona son prácticamente, le llamamos nosotros laminar porque son vientos que no tienen mucha turbulencia, lo cual hace que la generación sea eficiente y las máquinas trabajen de una forma más eficiente que en otros parques que tienen mayor turbulencia. El viento con cierta potencia es capaz de impulsar una turbina de viento, en este caso en Construzio Hílico Mayo tenemos aerogeneradores que comienzan a generar a partir de 4 metros por segundo de velocidad de viento y pudiendo alcanzar su potencia nominal o total de 2100 kilowatts a una velocidad de viento de unos 14 metros por segundo aproximadamente. Nosotros tenemos por ejemplo turbinas que tienen un rotor con un diámetro de 88 metros, este rotor es impulsado por el viento, el rotor impulsa una caja multiplicadora, la caja multiplicadora a su vez impulsa un generador, este ha acelerado hasta 1800 revoluciones por minuto y de esta manera a partir de ese punto podemos generar electricidad. Luego la electricidad de la turbina es llevada por medio de cables de potencia hacia un transformador pequeño de potencia que tenemos en cada turbina, el voltaje se eleva en este transformador de 600 voltios a 3800 voltios y va por un sistema de cables soterrados hasta nuestro cuarto de media tensión que queda en los edificios de Construzio Hílico Mayo. Amayo como generador renovable es siempre despachable para aprovechar al máximo la generación de energía limpia, por tal motivo los mantenimientos se programan en las épocas de menos viento, es decir entre junio y octubre. Ok, acá en Consorcio Eólico Amayo cada turbina todas son similares, tenemos 30 unidades, el mantenimiento es programado y es semianual y anual, durante el mantenimiento los técnicos son responsables de ejecutar las diferentes actividades de mantenimiento en todos los sistemas de la turbina, tenemos sistemas de compensación de potencia reactiva en la turbina, tenemos sistemas de, como usted ha mencionado, transformadores en la turbina, tenemos paneles, gabinetes eléctricos, tenemos también componentes mecánicos, tenemos pequeñas cajas reductoras que son las responsables de, por ejemplo, regular el ángulo de las aspas y también tenemos cajas reductoras que son también las responsables de mover hacia la dirección del viento, la turbina como tal, también por ejemplo la turbina está equipada con sistemas centralizados de lubricación, todos estos sistemas centralizados de lubricación deben de ser rellenados y mantenidos en óptimos niveles para que la turbina constantemente sea lubricada. Se prevé una tercera fase en concordancia con los objetivos del gobierno de Nicaragua por medio del plan de expansión de generación. Tenemos un proyecto que posiblemente pueda llegar a darse de una expansión de mayo 3, pero sí, aproximadamente unos 40 megavatios. Según datos del Consejo Global de la Energía Eólica, a nivel mundial se producen 906 gigawatts de energía eólica. Con el compromiso de las naciones de combatir el cambio climático, se espera que la energía eólica a finales del 2023 alcance un terawatt de capacidad instalada a nivel global.